¿Qué querés opinar, Marquitos? Estamos en... No, eh... Tengo frío. Javier, algo del viaje de desagüe, algún comentario. Sí, me cago en Bariloche, no. Tengo que esperar... En La Plata. En La Plata, nieve. ¿Charlie? Loco, es la primera vez que veo Nevaris, ¿sabés dónde es? En La Plata, chabón. Está frío el pato. Sí, no está. Claro, yo empecé a hacer el muñequito de nieve, pero me arrepentí. Para andar mandando así. Mirá el dedo, me quedó blanco, boludo. Ah, tenés que ir a ver. Oh, mirá. Se ve la foto. Va queriéndola. Yo quería grabar mi muñequito de nieve. No, ya está. Tenés que ir. No, que no te atreves. Té lugares que rob check. Y... No.